Hola a todos, vamos a proceder a darle inicio a este panel, el panel número 2 de la jornada, titulado Constitucionalismo y Construcción de Paz. Entonces, yo lo que haré es dar unas palabras muy breves, después presentaré a las panelistas y al panelista, abordarán la exposición de sus debidas presentaciones y finalmente, y si nos alcanza el tiempo, vamos a darle solución a algunas preguntas de algunos asistentes. Entonces, no haciendo más, voy a proceder a dar unas palabras introductorias muy breves. Aunque quiero preguntar si me escuchan bien. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, durante los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, la paz, como anhelo permanente y legítimo del pueblo colombiano, así como derecho fundamental, ha sido obstaculizada en su intento de materialización permanente debido a muchos factores de orden político, económico y social. En un contexto marcado por la agudización del conflicto armado y por la violencia inatajable del narcotráfico, la paz fue una demanda política de la nación colombiana que implicó la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, a la vez que la Asamblea la erigió en un derecho y en un fin constitucional. Durante estos 30 años, Colombia ha llevado a cabo, con sus defectos y virtudes naturales, dos procesos de paz, bajo mecanismos propios de la justicia transicional, a fin de reparar a las víctimas, obtener verdad, castigar a los responsables y reconciliar a todo un país. Mañana, justamente, se cumplen cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, pacto suscrito por las FARC y el gobierno colombiano, finiquitando así el proceso de paz adelantado por ambas partes durante cerca de cuatro años. Para ahondar en la temática de la paz y su relación con la Constitución de 1991, contaremos con cuatro invitados muy especiales, quienes adelantarán la exposición de tres ponencias. La primera ponencia, titulada La Asamblea Nacional Constituyente, como escenario de negociación de paz, estará a cargo de Diana Isabel Guisa Gómez y de Ana Sánchez Ramírez. Diana Isabel Guisa Gómez es abogada y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido profesora de la misma institución educativa, y se desempeñó en Dejusticia como investigadora asistente en el área de litigio estratégico y actualmente es investigadora en el área de Justicia Económica. Está realizando un doctorado conjunto en Estudios de Paz y Ciencias Políticas en el Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame. Profesora Diana Isabel, bienvenida. La acompaña en esta ponencia Ana Isabel Ramírez, quien es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios Étnicos y especialista en Estudios de la Mujer e Investigación en Género de la Universidad Estatal de Colorado, candidata doctoral en el programa Conjunto de Estudios de Paz e Historia del Instituto Croc de Estudios Internacionales de Paz en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. La segunda ponencia, titulada Constitucionalismo Transicional en Colombia, el rol de la Constitución de 1991, estará a cargo de la profesora Aura María Cárdenas Paulsen, quien es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Derecho de la Universidad Libre de Berlín y doctora en Derecho de la Universidad de Pazau en Alemania. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el campo de la consultoría y la investigación, así como en la docencia en la Europa Universitat Viadrina y en la Universidad de Pazau en Alemania, así como en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Jorgeta de Olozano, entre otras. Finalmente, el tercer ponente será Boris Duarte Caviedes, quien presentará la ponencia titulada Paz, Justicia Transicional y Superación del Conflicto con Fundamento en la Constitución de 1991. Boris Duarte Caviedes es docente, politólogo y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Posee maestría en Políticas Públicas y presenta, junto con el profesor Carlos Alberto Patiño, el programa Punto Crítico adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. No siendo más, le doy la palabra tanto a Diana como a Ana para que inicien la exposición de su ponencia. Miliraz, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. ¿Y ahí la están viendo la presentación bien? Sí. Sin problema. Perfecto, mil gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotras es un placer estar en este espacio y agradecemos la invitación que nos hicieron y especialmente a los profesores Andrés Ángel Rodríguez y Luis Manuel Castro por organizar este evento. Nuestra ponencia está titulada La Asamblea Nacional Constituyente como escenario de negociación de paz y es un trabajo en la universidad y es un trabajo en la universidad y es un trabajo en curso que venimos desarrollando y aquí vamos a presentar algunos avances y resultados preliminares y también a los profesores del trabajo en el trabajo en el trabajo en el trabajo de archivo que hemos venido adelantando. Mi colega Ana Sánchez Ramírez es candidata en el doctorado de Historia y Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y yo soy estudiante del doctorado en Ciencia Política y estudios de paz de la misma universidad y soy parte del grupo de investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. La presentación la vamos a dividir en los siguientes puntos. Primero vamos a presentar una breve historiografía sobre la Asamblea Nacional Constituyente y los procesos de paz. Luego vamos a presentar el argumento central y las contribuciones que quisiéramos hacer con esta investigación. Y luego vamos a una descripción breve sobre el ambiente político a inicios de la década de 1980 para concentrarnos en las negociaciones de paz que analizamos en tres secciones. Las treguas bilaterales desde el 84 en adelante, el diálogo nacional que ocurre también a mitad de la década y al final de la década los acuerdos de desmovilización, desarme y reintegración. Y después pasamos a la Asamblea Nacional Constituyente y la forma en que se relacionó con esos procesos de paz en marcha y con los que vendrían hasta 1994 para luego tener algunas conclusiones y los siguientes pasos de esta investigación. Hola, buenas tardes para todas y todos. Gracias Isabel. Como mencionabas, entonces el primer punto que quisiéramos abordar el día de hoy es nuestra lectura de la historiografía sobre la Asamblea Nacional Constituyente en lo que refiere a su vínculo con los procesos de paz de los años 80. Entonces en esta lectura que hemos hecho de la amplia literatura que existe sobre la Constitución del 91 encontramos referencias constantes a la Constituyente como un escenario de construcción de paz. Y lo que identificamos es básicamente tres tesis centrales a partir de las cuales se argumenta este vínculo. La primera, que la Asamblea Nacional Constituyente constituyó un momento de apertura democrática y de ampliación de los espacios de participación política, en especial electoral, para aquellos sectores políticos que habían estado históricamente excluidos. También que generó una superación de la democracia restringida del Frente Nacional. Y también se entiende como un escenario de construcción de paz en la medida en que consagró la protección de los derechos humanos. Entonces un poco la pregunta de investigación surge pensando en la necesidad de ahondar un poco más en cómo los procesos de negociación a lo largo de la década de los 80 influyeron en ideas, en disputas sobre el escenario de la Constituyente y sus posibilidades como un escenario privilegiado para la construcción de paz. En ese sentido, nosotros argumentamos que hay una interpretación adicional de la relación que existe entre los procesos de paz, entre el gobierno y las guerrillas en la década del 80 con la idea y también el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y es que en la década del 80 la idea de una Asamblea Nacional Constituyente surge mucho antes de que fuera instaurada la Asamblea y fue vista como un escenario de negociación de paz tras la firma de acuerdos. Desde una mirada mucho más amplia de la negociación, los grupos que estaban sentados a la mesa con el gobierno idearon dos fases que hacían parte de los procesos de paz. Una donde los acuerdos permitirían la desmovilización, el desarme y la reincorporación y le permitiría a los excombatientes en convertirse en actores políticos en la arena democrática y una vez dispuestas las armas e incorporadas a la vida democrática, la Asamblea sería el escenario para discutir y aprobar las reformas políticas y socioeconómicas que eran entendidas como las causas objetivas del conflicto armado en el lenguaje usado durante esta década y en la composición y el sentido de esa Asamblea varía según las distintas organizaciones insurgentes. Para una debía ser más soberana, con gran participación de las masas populares y para otras de carácter estamentario. Lo que queremos hacer es explorar otra mirada a la Asamblea Nacional Constituyente desde una historia poco contada, excepto los trabajos de Álvaro Villarraga que ha enfatizado mucho en la visión de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del EPL a mitad de la década del 80. También contribuir a la literatura que desde la experiencia comparada enfatiza en el papel de las constituciones como un mecanismo de resolver el problema de cumplimiento y de falta de confianza entre partes negociantes y tratar de presentar una visión donde las constituyentes son entendidas como parte de un proceso más amplio de negociación. de paz. Listo. Entonces, un primer momento que nosotras identificamos un poco para entender cómo ese proceso se va desarrollando a lo largo de la década es el momento que precede las negociaciones formales que inician en el 82 con la Comisión Nacional de Paz y también los acuerdos de la URI en el año 84. Entonces, en ese primer momento lo que identificamos es que la discusión sobre las reformas políticas y socioeconómicas se plantean en diferentes arenas por distintos actores y que la reforma constitucional es una consigna mucho más agitada que la de la Asamblea Nacional Constituyente, quizás con la excepción del EPL que más o menos desde el 83 o el 84 ya empezamos a encontrar referencias explícitas a la constituyente como tal. Sin embargo, en este primer periodo lo que encontramos son muchas apelaciones a la reforma constitucional que provienen de distintos actores. Entonces, esto sea en un contexto de incremento de la movilización social ejemplificado en los paros cívicos del 77 y el 81 de un aumento en la intensidad del conflicto armado interno y también de un incremento en la represión estatal. Y es en ese contexto en el que la reforma constitucional es abanderada por este emergente movimiento de defensa de los derechos humanos en particular lo que tiene que ver con el artículo 121 del Estado de Sitio. Cuando pensamos en los actores del gobierno central lo que encontramos es una continuidad entre el gobierno de Beturbá y Betancur en la medida en que ambos gobiernos buscaron separar los que consideraron las soluciones al conflicto armado que fueron distintas en estos dos periodos presidenciales pero igual se separaban de aquellas reformas democráticas y constitucionales que avanzaron durante sus administraciones. Y el otro elemento que nos parece importante resaltar es el papel que están jugando las organizaciones guerrilleras en términos de configurar una guerra que es bien desigual en términos regionales y entonces un poco queremos avanzar esa caracterización de que hay varias guerras civiles regionales en lugar de una guerra civil nacional o un conflicto armado interno ya como se configuraría de una forma mucho más clara en la década de los 90. Y también es una insurgencia que está cambiando que al mismo tiempo que busca fortalecer su acción militar también quiere ampliar su base social a través de consignas como las que vemos aquí de los fusiles son los autoparlantes de la política la guerrilla es la democracia en armas y es como esto lo que va preparando el terreno para lo que van a hacer si quieres pasar la diapositiva las negociaciones de paz que se configuran bajo el gobierno de Belisario de Tancur Entonces, en términos de las negociaciones de paz identificamos, como mencionaba Isabel tres momentos diferentes Entonces, el primero es este momento de treguas bilaterales que abren la posibilidad para futuras negociaciones donde se aspira por parte de los firmantes de los acuerdos avanzar en reformas políticas y económicas y en este contexto también se empiezan a dar unos debates importantes en el Congreso en términos de hacer unas reformas profundas tanto políticas como agrarias, urbanas, etc. Si quieres, sigue Entonces, en esa primera instancia las treguas bilaterales estaban pensadas para facilitar el proceso de negociación y los temas más estructurales que aludían a lo que las distintas insurgencias partidos políticos y movimientos sociales de izquierda entendían como las reformas políticas y socioeconómicas iban a ser tramitadas en el Congreso en unas comisiones específicas y por eso la legislatura de 1984 fue crucial en ese sentido Sin embargo, distintos sectores denunciaron que los partidos tradicionales y el neoliberalismo eran los principales actores en esos espacios del Congreso y en ese contexto surge el diálogo nacional que se convierte en una plataforma derivada en parte de los acuerdos de Corinto entre el gobierno nacional, el M-19, el EPL y la autodefensa obrera y su objetivo era impulsar las reformas políticas, económicas y sociales fundamentales para la recuperación de la paz Este escenario tuvo el respaldo por distintas insurgencias no solo las que hicieron parte del acuerdo de Corinto y distintos partidos políticos y movimientos de izquierda que aparecen en las imágenes en la diapositiva varios comunicados del Partido Comunista de Colombia las FARC-EP, incluso frentes de las FARC el Frente Sexto y el Frente 21 el M-19, varios sindicatos que firman en este acuerdo y también gremios empresariales hubo representación de gremios donde presentaron distintas propuestas económicas y sociales en este espacio del diálogo nacional En la primera instancia, de manera un poco informal funcionaron unas mesas regionales con amplia participación popular y luego unos nodos regionales y es en ese espacio donde aparece con mayor claridad la idea de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter popular por parte del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista y el Ejército Popular de Liberación específicamente Oscar William Calvo que era el vocero de estas dos organizaciones en abril de 1984 en Medellín en un evento expone la idea de la Asamblea Nacional Constituyente que debía ser popular donde veía que el diálogo nacional avivaría el movimiento popular y permitiría la unificación de ese movimiento para que desembocara en una constituyente y esa constituyente tendría tres tareas centrales reafirmar la soberanía popular el derecho al sufragio universal y ampliar el catálogo de derechos pero al mismo tiempo estaría encargada de aprobar las reformas agraria, urbana, laboral y otras que habían sido expuestas por los distintos movimientos de izquierda en los espacios representativos pero no habían tenido mayor eco bueno y como les decíamos entonces identificamos además del diálogo nacional otros resultados importantes y significativos de las treguas bilaterales una de ellas por supuesto la creación de la Unión Patriótica y también el primer intento de una confederación guerrillera que empieza ya a mostrar cómo estas organizaciones pueden reajustar sus orientaciones programáticas para negociar conjuntamente con el gobierno y al mismo tiempo el gobierno central está adelantando procesos de reforma política y de descentralización una de las más importantes siendo la elección popular de alcaldes pero las los acuerdos de tregua bilateral llegan a un momento de ruptura en el año 85 con el M19 la toma y retoma del Palacio de Justicia con el EPL con motivo del asesinato de Oscar William Calvo y a pesar de que las FARC hace un acuerdo de extensión de la tregua con el gobierno entrante de Virgilio Barco para el año 87 los acuerdos de la Uribe también se consideran como un acuerdo de tregua fracasada y esto por supuesto se da en un contexto de aumento de la violencia del narcotráfico de la consolidación del fenómeno paramilitar cuya una de las principales expresiones fue el genocidio de la Unión Patriótica también ya como hacia finales de la década empezamos a ver un segundo intento de confederación guerrillera donde de nuevo el EPL va a empezar a presentar ideas sobre asamblea nacional constituyente y algo que es interesante que hemos observado en las fuentes es que no logra haber un acuerdo de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para presentar esto como una propuesta central en las negociaciones con el gobierno si quieres pasas a la siguiente entonces ya un tercer momento que identificamos que está un poco dividido en dos periodos básicamente partidos por la constituyente son los acuerdos de desarme desmovilización y reintegración el primer periodo entre el 89 y el 91 el acuerdo del M19 que precede la asamblea nacional constituyente y luego tenemos la desmovilización del PRT del Quintín Lame y del EPL y hay unos acuerdos de acuerdos parciales de proceso y de avanzar las negociaciones tanto con el ELN como las FARC agrupados en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar por supuesto esos no son de DDR y luego vendrán unos nuevos acuerdos después de la constituyente que tendrá unas características particulares muy influidas por las reformas y por la lectura que se hace de la asamblea constituyente como un momento de transformación política que se dan con las disidencias entre el 92 y el 94 y también con las milicias urbanas en Medellín en ese contexto entonces la asamblea nacional constituyente tiene distintos vínculos con los procesos de negociación de paz el primero son la forma en que el gobierno logra agilizar la negociación con algunos grupos al final de este paquete de acuerdos específicamente el partido revolucionario de los trabajadores el movimiento armado Quintín Lame a cambio de asientos en la asamblea nacional constituyente entonces son acuerdos reducidos a DDR con la promesa que iban a tener unas sillas para discutir los otros temas más estructurales en la constituyente segundo la asamblea también funciona como un canal de comunicación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar hay distintos constituyentes que juegan ese papel y hay una comunicación directa con cartas y telegramas entre las guerrillas los representantes de las guerrillas que estaban en la coordinadora y algunos constituyentes e incluso hubo un intento fallido de que la asamblea se convirtiera en el espacio mismo de la negociación con la coordinadora tercero el gobierno Gaviria intentó usar un poco el espacio de la asamblea nacional constituyente para mostrar que los asuntos estructurales que las insurgencias mostraban como las razones del alzamiento en armas ya no tenían tal sustento porque estaban siendo tramitados por parte del poder popular en la asamblea constituyente y cuarto la asamblea le asignó poderes especiales al presidente para que dentro de los tres años siguientes firmara acuerdos de paz con las guerrillas en armas y en ese contexto surge la última ola de acuerdos del 92 al 94 y eso también explica que son acuerdos muchísimo más reducidos temáticamente a desarme y desmovilización porque los otros temas estructurales ya habían sido resueltos en la constituyente entonces rápidamente en las conclusiones dos ideas centrales en el 80 en la década del 80 la asamblea nacional fue vista por las organizaciones guerrilleras como un escenario de negociación una vez estuvieran en la vida democrática y hubiesen depuesto las armas para resolver los factores subyacentes al conflicto pero luego de la constituyente los acuerdos se convierten un poco más limitados temáticamente porque esos cambios estructurales ya habrían sido resueltos en la asamblea y en los siguientes pasos de esta investigación queremos ahondar más cómo las PARC y el M19 entendieron la idea de asamblea nacional constituyente a mitad de los 80 y mucho antes de que la asamblea fuera instaurada y entender mejor la función mediadora de la constituyente frente a la negociación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar muchas gracias muchas gracias profesora Diana Ana por la presentación le digo a los participantes en este momento que si tienen preguntas sobre esta exposición que las hagan al final de todas las presentaciones de los panelistas de esta manera le doy la palabra a la profesora Jura María Cárdenas para que exponga su ponencia Johan muchísimas gracias voy también en este momento a compartir presentación bien me confirman porfa si se está viendo ya la presentación bien bueno el tema y yo creo que no me no me esperaba una coincidencia tal con esta con esta primera con esta primera ponencia a Diana le da a Diana le da un poco de risa pero me sorprendió a mí también porque creo que vamos a llegar no al punto al mismo punto pero vamos a encontrarnos en algunos en algunos en algunos momentos o en algún momento en particular en en los temas que ellos ellas están investigando la ponencia que voy a presentar ahora se denomina constitucionalismo transicional en Colombia el rol de la constitución de 1991 y digamos que esto se enmarca dentro de un dentro de un debate que empieza a construirse o a generarse más bien en el marco de las negociaciones con las FARC en los años 2012 o sea 2016 y con más fuerza posteriormente donde digamos desde el punto de vista del constitucionalismo colombiano surge la inquietud de si estamos aquí en Colombia podemos hablar en Colombia sobre un de la existencia de un constitucionalismo transicional y pues justamente en el marco de ese debate de ese cuestionamiento que pensaría yo por lo menos de las discusiones que se están dando en el momento que todavía no se puede dar como tan zanjado y no es tampoco mi intención zanjarlo pero por supuesto tengo una postura al respecto es que se dan otros cuestionamientos o salen muchas inquietudes de esa primera pregunta de si hay o no un constitucionalismo transicional en Colombia y la primera es justamente ¿qué es esto del constitucionalismo transicional? Se habla mucho de la noción de justicia transicional de la transición pero ¿qué es esto del constitucionalismo transicional? y eso pues va atado justamente a la definición de unos rasgos del constitucionalismo transicional que me adelanto yo a decir que he ido identificando con el estudio digamos de los diferentes autores que han trabajado el tema que han ido identificando una serie de rasgos que parecen en todo caso caracterizar los escenarios de constitucionalismo transicional y ante eso pues ya aterrizando el tema Colombia nos preguntamos si el constitucionalismo si en Colombia podemos hablar de un constitucionalismo transicional y sobre el rol de la constitución de 1991 y de ahí surgirían otro par de preguntas en el sentido de si hablamos de constitucionalismo transicional ¿desde cuándo? y si hablamos del rol de la constitución pues si podemos hablar de la constitución de 1991 como una constitución transicional y ya cayendo en el primer tema en el primer interrogante que se pretende resolver acá o por lo menos dilucidar es que es esto del constitucionalismo transicional y aquí lo primero que habría que hacer es justamente enfeccionar la noción ¿qué es constitucionalismo y qué es transicional? particularmente en el tema de constitucionalismo no me interesa entrar en una disquisición teórica respecto de la noción de constitucionalismo y me casaré con una idea más bien generalizada de que constitucionalismo es aquel donde nos encontramos una constitución material y cuando hablamos de una constitución material me refiero a una constitución donde hay un conjunto de reglas que fundamentan el sistema político donde hay un procedimiento de elaboración de leyes donde hay separación de poderes donde hay un catálogo de derechos fundamentales donde se establece una supremacía de la constitución y asimismo unos mecanismos de garantía de esa constitución es decir de mecanismos de revisión de constitucionalidad de las normas y por otro lado tenemos la noción de transición y digamos que aquí ha habido un grupo importante de autores que han estudiado en buena medida en las transiciones en Europa del Este y se han quedado en una discusión respecto de lo que es la transición en escenarios de cambio de arbitrariedad a democratización o de sistemas no democráticos a democráticos pero cada vez más hay un grupo más nutrido de autores que hablan ya de manera más amplia incluyendo por supuesto este tipo de fenómenos pero también incluyendo y como es de esperarte para el caso como lombiano aquellos fenómenos donde hablamos del paso de escenarios de conflicto a escenarios de guerra la cuestión central con la transición es cuando podemos hablar de transición y aquí hay que decir que definitivamente la transición o podemos hablar de un escenario transicional en aquellos casos donde identificamos situaciones fenómenos de verdadera transformación política y constitucional hablamos aquí de cambios constitucionales de una dimensión significativa es decir el solo cambio de una de constitución no significa per se un constitucionalismo transicional o una transición en materia constitucional hay que aclarar también que no se trata exclusivamente del colapso de un gobierno para iniciar otro no ese es el caso digamos del que estamos hablando aquí cuando hablamos de una transición transformación profunda en todo caso parecen ser casos de lo que ha identificado la doctrina de casos de transformación profunda en lo político y en lo constitucional donde hay una creación por ejemplo de institucionalidad que abre camino a la transición que hay cambios también con una incidencia política profunda y cambios también que inciden en la cultura constitucional en la comprensión constitucional de la ciudadanía entonces partiendo de esa noción de constitucionalismo transicional podríamos hacer una clasificación una tipología que es una tipología que no es digamos no es no es taxativa es una tipología que en parte construido yo de identificar esos escenarios y que y que es dinámica también uno podría pensar que que hay países que están o estados en situaciones de transición que cumplen características de unos y otros tipos y aquí nos encontramos con cuatro digamos escenarios de transiciones políticas y sus respectivos procesos constitucionales en primer lugar nos encontramos casos de transiciones que podríamos denominar puramente políticas donde las transiciones se dan con anterioridad al digamos a la materialización constitucional y se cristalizan en la constitución en estos casos hay una particularidad y es que no hay una intervención digamos importante a los tribunales constitucionales justamente porque en la mayoría de los casos no hay un tribunal constitucional a priori es decir se materializa en la constitución este sería el caso por ejemplo de de las transiciones que se dieron en Alemania o en o en España tenemos un segundo tipo en esta tipología que son las transiciones con restablecimiento constitucional aquí hablaríamos del caso de transformaciones políticas donde al darse la transición política lo que hacen es digamos regresarse al momento anterior al escenario de arbitrariedad o de conflicto y retoman la constitución anterior al escenario de arbitrariedad en estos casos lo que se ha identificado también es que hay una reinstauración de los tribunales constitucionales anteriores a la situación de arbitrariedad este es el caso clásico que se vio en República Checa y en Eslovaquia donde justamente hubo este tipo de situación un tercer tipo sería el de las transiciones en la normalidad constitucional que justamente son transiciones donde se mantiene la constitución preexistente sin mayores digamos modificaciones y justamente el gran trabajo en términos de lo constitucional viene aportado por el rol de los tribunales constitucionales en la reinterpretación en la nueva interpretación de la constitución y finalmente tenemos las transiciones con interinidad que es el caso de aquellos escenarios de transición donde se presenta una disposición de carácter constitucional que no necesariamente es una constitución una disposición con carácter constitucional o en materia constitucional que le da paso a la a la transición tanto política como constitucional y que digamos ambientan el escenario en este caso podría aquí mencionarse muy claramente el caso de Sudáfrica que es el caso clásico de este tipo de escenarios bien esto en cuanto a los tipos de transiciones que pueden dar ya llegando al punto más concreto de cuáles son los rasgos particulares del constitucionalismo transicional y aquí me adelanto digamos a una conclusión a la que llego yo con este trabajo y es si creo yo que podemos hablar de un constitucionalismo transicional colombiano es decir si estamos en un escenario de constitucionalismo transicional y por eso de los rasgos que voy a hablar ahora en mayor o menor medida vemos esos rasgos en el escenario constitucional colombiano el primer rasgo que se puede identificar del constitucionalismo transicional es que es temporal es la temporalidad y hablamos de temporal porque ese constitucionalismo transicional puede identificarse como un paréntesis entre o en ese camino en el proceso de democratización o de pacificación y que se da en un espacio de tiempo que tampoco digamos hay un baremo que sean 2, 3, 5, 10 años ha habido procesos digamos de constitucionalismo transicional más extensos otros digamos muy puntuales relativamente cortos y en esa medida digamos que no podríamos tampoco excluir o incluir a un constitucionalismo de transición solo por la cantidad de años que haya pasado en su transición entonces en todo caso el tema de la temporalidad en segundo lugar hay una de las características o los rasgos que más frecuentemente se ha identificado en el constitucionalismo transicional que es el que es flexible permite una gran flexibilidad justamente para dar paso a la transformación y en qué se ve manifestada esa flexibilidad por un lado por ejemplo en materia de reforma constitucional donde se permiten escenarios de reforma constitucional o de revisión de la constitución y de interpretación de la constitución donde se flexibilizan los valores fundantes de la constitución en pro del principio de búsqueda de la paz justamente para darle camino darle espacio a la transición y aquí hay que decir una cosa y es que definitivamente la rigidez y la resistencia al cambio que caracterizan al constitucionalismo tradicional no son digamos instrumentales a la transición y por eso el constitucionalismo transicional se caracteriza por esa flexibilidad en siguiente lugar el constitucionalismo transicional es transformador y dinámico transformador porque busca justamente contrarrestar los abusos que que nutrieron el momento de arbitrariedad o de situación violenta de conflicto y demás y es dinámico porque se ajusta el constitucionalismo a cada una de las particularidades del respectivo estado que está en transición si lo miramos particularmente en el caso colombiano hay un momento que me parece importante mencionar en esto del ser transformador y es como entendiéndose como el contrarrestar abusos que permitieron situaciones violentas arbitradas en el pasado y es como la constitución de 1991 uno de los temas importantes que se trató fue el tema de la modulación o casi que eliminación o reconfiguración del estado de sitio que se instauró o se incluyó en la constitución de 1886 y que recibió durante mucho tiempo y esto justamente para evitar nuevamente las arbitrariedades que se dieron en las décadas anteriores a la constitución de 1991 otra manifestación del ser transformador es el reconocimiento y garantía de un amplio catálogo de derechos fundamentales incluidos los DES o también posteriormente reconocimiento derechos a víctimas y grupos históricamente afectados tenemos también que el constitucionalismo transicional es retrospectivo y prospectivo en la medida que busca transformar las injusticias del pasado pero también construir a futuro para evitar digamos una repetición de eso que generó el conflicto la arbitrariedad y demás en el momento previo en siguiente lugar en quinto lugar tenemos el de la relatividad aquí nos referimos a que el constitucionalismo transicional permite escenarios de relatividad porque relativiza por ejemplo el tema de la elaboración de una constitución o enmienda y en el constitucionalismo transicional por ejemplo hay casos donde por la facilidad de hacerlo y por la pertenencia política también se hacen cambios por ejemplo constitucionales de gran importancia por vía de enmienda constitucional antes que hacerse una reforma constitucional otra de las manifestaciones de la relatividad es entre la existencia o la relatividad entre canales formales e informales de discusión de los temas claves en el constitucionalismo donde digamos los canales formales en el constitucionalismo tradicional se dan en el seno del congreso y de la discusión política en los parlamentos en los escenarios de constitucionalismo transicional estos canales se dan por ejemplo por vía de negociaciones de esas de negociación de esas redondas y demás como fue el caso con la mesa de conversaciones de la Habana y también con las negociaciones y acuerdos anteriores a la redacción de la constitución de 1991 y finalmente relatividad en materia de la interpretación y revisión de la constitución en la medida en que hay una relatividad en términos que se permite una relatividad en términos de la digamos rigidez con la que en el constitucionalismo tradicional obliga a interpretarse la constitución más atada más amarrada a la constitución misma aquí tenemos un caso claro que han sido los juicios de sustitución de la constitución que ha llevado la corte constitucional a cabo con el tema de la de todas las negociaciones y la integración de los acuerdos de paz en la constitución y en el escenario constitucional colombiano tenemos un siguiente un siguiente rasgo que es el de las disposiciones constitucionales transitorias es decir la existencia de unas disposiciones constitucionales que rigen por un poco tiempo y aquí hablo de disposiciones constitucionales porque pueden ser constituciones completas o solo artículos de una constitución o solo normas con un carácter constitucional que lo que recogen son los arreglos constitucionales consensuados en la mayoría de los casos para darle paso a la transición y aquí decía que conecto en buena medida con la con la ponencia anterior porque uno de los temas o uno de los puntos donde veo yo ya un escenario de disposición constitucional transitoria anterior a la constitución de 1991 es justamente el escenario que se da con la séptima papeleta en los años 90 y cómo se da el paso a la asamblea nacional constituyente bien sabemos que en la constitución del 86 no estaba permitida la reforma constitucional por vía de intervención popular sino solo del congreso y fue justamente por medio de la declaratoria de un estado de sitio y un decreto presidencial expedido en el marco del estado de sitio que se hace una reforma constitucional que le da paso a toda la reforma a la creación o a la decisión de la asamblea nacional constituyente y después a la redacción de la constitución y aquí encontramos también disposiciones transitorias tanto en la constitución de 1991 en sus inicios que ya nos mencionaron la ponencia anterior y ahorita en el marco en el marco de la constitución de las reformas constitucionales que se hicieron en el marco de la negociación con las pacientes pasada un poco de tiempo pero ya voy de camino a terminar tenemos también la presencia de leyes cuasi constitucionales es decir leyes que no son de carácter que no son reformas constitucionales pero que por su contenido tienen una incidencia tal en materia constitucional que digamos el constitucionalismo transicional permite la existencia de regulaciones que sin tener el carácter de constitucional tocan esos temas y el caso que para mí es claro es el caso justamente de los acuerdos de paz ahorita de La Habana donde se toman temas de carácter profundo en materia institucional constitucional y demás pero que no se convierten en norma constitucional pero si adquieren un carácter de referente de interpretación y de desarrollo normativo en el en el un siguiente rasgo es el de la expansión de la justicia constitucional y esto se ve manifestado de dos maneras en muchos de los países ha habido creación de tribunales constitucionales en el caso colombiano bien sabemos que con la constitución del 91 se creó la corte constitucional pero también podemos hablar de expansión de la justicia constitucional cuando hablamos de una interpretación constitucional no convencional es decir salida de la la interpretación clásica en el constitucionalismo tradicional tenemos otra característica que es manifestación de un déficit democrático digamos que también en esa en ese en ese balance en ese en esa ponderación entre principios donde por un lado está el principio de la búsqueda de la paz y por el lado por otro lado otros principios aquí particularmente el principio democrático nos encontramos como en muchos casos ha habido una priorización del principio de búsqueda de la paz digamos afectando un poco el principio democrático vemos en muchas ocasiones que se dan decisiones que muchos ciudadanos y políticos consideran como no democráticas pero que son necesarias para darle tránsito a la transición perdón la redundancia y finalmente es holístico en la medida en que integra el derecho nacional con el derecho internacional para así tener una mayor digamos legitimidad tanto a nivel nacional como en el derecho internacional en la comunidad internacional partiendo entonces de estos rasgos nos podemos preguntar cuál es el rol de la constitución de 1991 en el constitucionalismo transicional colombiano y una pregunta inicial que surge de esto es la constitución del 91 es entonces una constitución transicional y si miramos las características del constitucionalismo transicional en comparación con las del constitucionalismo tradicional vemos que las constituciones transicionales suelen ser resultados o digamos y derivadas de procesos largos y tortuosos se hacen por partes es decir no son monolíticas como las constituciones del constitucionalismo tradicional las del constitucionalismo transicional son temporales y o graduales es decir se van construyendo a poco a poco son flexibles en términos de su reforma constitucional y finalmente son agente de cambio es decir se convierten en agente para darle vía a la transición política y constitucional y si revisamos la constitución del 91 podríamos definitivamente decir que cumple con estas características a pesar de lo mucho que se dice que la constitución del 91 pues tuvo una pretensión clara de ser duradera de ser monolítica y demás definitivamente digamos entendida dentro del marco de la constitución transicional que podría caracterizar como tal ya para finalizar podríamos decir que la constitución de 1991 se puede ver como una constitución marco para dos transiciones fue agenda para la primera transición en los noventas y fue marco y agenda para la constitución perdón para los procesos el proceso que se dio y la transición que se está dando ahora con las negociaciones con las FARC en segundo lugar digamos que incluyó en su primer momento y posteriormente con las reformas constitucionales los compromisos políticos a los que se llegaron para convertirlos en compromisos normativos que a su vez le dieran legitimidad y confianza a las negociaciones a la transformación y al proceso como tal ha sido también y de diferentes maneras agente de cohesión y estabilidad en su primer momento como creadora de un nuevo escenario para el desarrollo de una nueva constitucionalidad de un nuevo constitucionalismo en Colombia y ahora con la nueva con las nuevas reformas en el marco de las negociaciones con las FARC también digamos ha generado cohesión y estabilidad cohesión social y estabilidad para justamente porque generan confianza en los resultados de las negociaciones y de todo el proceso y finalmente pues ha generado la constitución del 91 una nueva cultura constitucional en su primer momento con todos los cambios que generó en términos de lo social de lo político de la responsabilidad o de de la rendición de cuentas del estado y demás y ahora con las nuevas reformas también ha cambiado la idea de la necesidad de una construcción de paz por toda la sociedad y cierro finalmente con una reflexión y me excuso por la extensión y es por qué es importante identificar en este momento la constitución política del 91 como una constitución transicional y por qué es importante asumirnos como en un escenario de constitucionalismo transicional justamente porque el constitucionalismo tradicional impone unos límites unas barreras unas cargas que impedirían la transformación la transición y el asumirnos el reconocernos en un momento en un escenario de constitucionalismo transicional permite o nos permitiría justamente dar espacio a ciertas interpretaciones ciertas modificaciones cierta institucionalidad que son necesarias definitivamente para la transición y con esto cierro muchísimas gracias y me excuso por la transición nuevamente muchas gracias profesora abura maría en realidad ambas exposiciones han sido perfectas por el empalme que han hecho a nivel de tiempo de análisis tanto por los hechos históricos como por el asunto puramente conceptual muchas gracias y de esta manera creo que para cerrar ese empalme de manera perfecta le doy la palabra a Boris Duarte para que cierre su exposición del panel vale muchísimas gracias lo primero que voy a hacer es compartir aquí la presentación me dicen si efectivamente se está compartiendo se está compartiendo perfecto quisiera un momento interrumpir antes de dar paso a esta ponencia recordarles a todos nuestros asistentes que por favor muy atentamente llenen el formulario de asistencia que ya hemos adjuntado en el chat por motivos de registro muchísimas gracias de antemano y le doy la palabra nuevamente al profesor Boris Duarte con su ponencia vale Johan muchas gracias bueno quiero en primer lugar agradecer a las personas que en este momento nos prestan su tiempo y sus oídos para escuchar estas reflexiones en segundo lugar a mis compañeras de panel a la profesora Diana a la profesora Ana a la profesora Aura María y por supuesto a los anfitriones de este evento a los profes Andrés Abey y Luis Manuel yo hice un pequeño cambio en el título para ser un poquitico más más sugerente el título inicial era paz justicia transicional y superación del conflicto con base en la constitución del 91 he querido cambiarlo por este el conflicto y la justicia 30 años después de la paz y quiero hacer énfasis particularmente en los retos de la justicia transicional quiero arrancar señalando que en Colombia es muy difícil hablar de un contrato social de un orden constitucional ampliamente aceptado y de un estado sólido capaz de garantizarlo y tal vez el ente teórico con el que tratamos de entender nuestros problemas resulta inadecuado para comprender por qué la violencia sigue siendo pan de cada día la manera como nos aproximamos por ejemplo al estado a la evolución constitucional creo que debe ser revisada no voy por supuesto en esta ponencia a resolver estas preguntas de tan hondo calar ahora a pesar de que la constitución política del 91 como lo señalaba Johan en la introducción ha sido recibida con bastante generosidad al igual que la representatividad y la diversidad de la propia asamblea nacional constituyente y a pesar de que han sido ampliamente reconocidas las innovaciones introducidas en materia de participación y derechos y en general el potencial transformador de la constitución política en perspectiva democrática creo yo que es necesario identificar y analizar varios obstáculos que han impedido que durante los últimos 30 años podamos materializar las promesas del entonces presidente Gaviria cuando recuerden ustedes en su discurso de posesión les decía al hacia los colombianos bienvenidos al futuro y particularmente había que revisar esos obstáculos en relación con la dificultad de realizar ese anhelo de paz que todavía tienen las nuevas generaciones de jóvenes el propósito entonces de la ponencia es analizar algunos de estos retos algunos límites después al desarrollo programático de la constitución del 91 hay una línea de análisis que se ha dedicado a analizar los factores objetivos los obstáculos objetivos que están asociados a la pobreza a la destrucción a la desigualdad un poco en la línea que lo planteaba como lo recordaba al principio la profesora Diana la llana el presidente Belisario los factores objetivos del conflicto no es esa la línea que yo voy a trabajar porque creo que sobrevigió la bastante voy a centrarme en unos obstáculos que están incluso en los orígenes de la constitución que me parece a mí tienen implicaciones en la cultura política y en la cultura jurídica del país y me voy a centrar un poco en algunos retos que debe enfrentar la justicia transicional entonces tanto en la academia como en los discursos políticos suele invocarse la constitución de 1991 como un gran pacto de paz como el resultado entre otras de un acuerdo entre los principales actores políticos y particularmente entre los actores de la guerra y también como la respuesta al clamor popular de estudiantes de partidos de medios de comunicación y de diferentes sectores de la sociedad civil las voces de este clamor de paz se expresaron con tal fuerza como ya se ha señalado que lograron conmover la paquideña estatal y legitimar el voto ciudadano que reclamaba un cambio profundo y una nueva constitución así lo reconoció la Corte Suprema de la Justicia cuando reconoció el movimiento pues de la séptima papeleta y se dio todo este tema que nos decía la profesora Aura María la declaratoria del estado del sitio y es el reconocimiento pues de esta expresión popular para la presión popular logró además el reconocimiento de la insuficiencia institucional para atender los impactos de la violencia y por lo tanto la necesidad de rediseñar la carta fundamental como una condición de posibilidad de paz ahora insisto a pesar de que ha sido recibida con mucha generosidad particularmente la representatividad y la diversidad de la asamblea nacional constituyente y que han sido reconocidas las innovaciones en materia de participación y derechos pues es necesario volver sobre esos obstáculos el primero que yo ubico en los orígenes es el desbalance a mí me parece que la constitución de la humanidad y el resultado es un acuerdo desvalorcial en algunos sectores de la academia se plantea incluso que no obstante esa diversidad las fuerzas políticas que participaron en las deliberaciones de la asamblea nacional y constituyente generaron el nuevo digamos texto constitucional pues favorecieron a los sectores tradicionales y el resultado fue una imposición de estos sectores más poderosos que ustedes tienen en pantalla el porcentaje de participación de las distintas fuerzas políticas y en primer lugar quise agrupar a las fuerzas tradicionales ahí están por supuesto el partido liberal el partido conservador está dentro del sector conservador el movimiento de la asamblea nacional creo que en su momento lideraba algo como resultado y como ven ustedes pues tiene la participación mayoritaria a pesar de que la lista individualmente considerada más putada fuera del M-19 pues está apenas logró allí un veinticinco por ciento de la participación entonces es de la mitad creo yo el hecho de que esta pluralidad inicial no logró a la postre convertirse en una coalición de fuerzas políticas comprometidas con el desarrollo programático de ese nuevo contrato social la constitución digamos no se convirtió en el instrumento normativo central y estratégico de una fuerza o habría que decir mejor de un conjunto de fuerzas que la mantuviera activa que la aplicara que la desarrollara que la tradujera en leyes y especialmente en políticas públicas retomando una metáfora utilizada por Valencia Villa puede decirse que se trató más de un fenómeno meteorológico lo llama él es decir una coalición arcoiris que no logró convertirse en un fenómeno geológico es decir con arraigo profundo en la sociedad colombiana por lo tanto la constitución quedó librada su propia suerte convertida no más que en una promesa entonces me parece a mí el primer obstáculo y por supuesto ese se relaciona con otros dos que voy a señalar el segundo sería la concepción de paz que hay en el proceso constituyente y en el resultado final yo ubico aquí este planteamiento esta hipótesis que no es mío hay otros autores que no han trabajado otros magistrados por ejemplo la magistrada hoy de la que Julieta ha trabajado este planteamiento de que hay tres fases en guerra en el proceso constituyente entonces aunque hoy se habla de la constitución política del 91 como la constitución de la paz por todo lo que ya se ha dicho en este panel yo creo que no se trató de una única paz por el contrario allí se enfrentaron varios discursos sobre la guerra y sobre la paz que responden por lo menos a tres grandes paradigmas ideológicos ahora es claro que cada uno de estos paradigmas subyace a cada uno de ellos una teoría y unos intereses económicos pero para algunos analistas la imposibilidad de conciliar estas ideas de la paz no proviene tanto de las discrepancias sobre el modelo económico sino de la poca disposición que tienen los individuos para hacer concesiones que impliquen una renuncia a sus principios y yo creo que esos discursos de la paz o esas partes que se dispongan todavía hoy siguen enfrentándose en el campo de batalla la paz de la izquierda cuyo referente pues es la justicia social debemos decir desde esta perspectiva la paz pasaba según Aida Abella constituyente en ese momento por la reincorporación de los alzados en armas por lo tanto era la paz entre el Estado y todas las fuerzas marginadas era la paz democrática entre el Estado y los insurgentes pero esa paz aspiraba a más aspiraba a una redistribución de bienes y de recursos en el otro extremo ideológico tenemos la paz de los conservadores que en ese momento se hallaban divididos entre la casa Ospina y la casa Gómez pero de cualquier manera esta visión conservadora de paz subía sus raíces en una tradición del partido conservador que venía del siglo XIX y que venía la paz como ley y como orden sobre la base de la moralidad y la justicia que existieron en un pasado y que el país quería que le devolvieran en ese momento tal cual lo señaló Carlos Abello del partido conservador citado o recordado también entre otros estudios por Julieta Lemetre y otros analistas por lo tanto el problema para los conservadores consistía en tener un estado fuerte capaz de controlar el país y garantizar el orden público en síntesis uno pudiera decir que esta paz conservadora era casi una paz romana del fin del conflicto armado como medio y como fin en sí mismo sin incluir negociaciones en torno a la distribución de bienes como lo proponía la izquierda o a la reforma institucional sencillamente era el silenciamiento de los justices y en el centro tenemos la paz liberal la cual estaba en ese entonces alineada con una necesidad muy importante de repensarse el modelo de desarrollo y de adoptar las directrices del consenso de Washington para conseguir esos objetivos el liberalismo entonces se la juntó por la legitimación del Estado que enfrentaba por supuesto graves problemas de legitimidad y de pérdida de gobernabilidad y a pesar de las fracturas internas el liberalismo también estaba fragmentado pues estaba en de acuerdo en que la legitimación del Estado pasaba por el respecto de los derechos humanos y por el ingreso de la izquierda a la política legal en suma el problema para los liberales consistía en ampliar la democracia y las garantías de los derechos humanos muchos señalan que este pulso entre estas tres perspectivas la ganaron inicialmente los liberales hasta cierto punto también los conservadores porque los desarrollos posteriores no fueron muy favorables y se trató de eso de conceder derechos y espacios políticos a otras élites de ex guerrilleros obteniendo el apoyo pues al nuevo régimen político y al modelo fundamentalmente económico que subyacía este proyecto constitucional la gran derrotada parecía ser la visión más ultraconservadora de la paz esta idea del silenciamiento de los fusiles sin concesión alguna que insisto yo sigue vigente en algunos sectores políticos del país en este proceso la izquierda tuvo que correr sus mojones ideológicos pero no tanto en función de una estrategia electoral como en tantas otras ocasiones lo había hecho el liberalismo que corrió sus mojones a la izquierda para no perder en el espectro de votantes de tantos electores la izquierda aquí tal vez tuvo que correrse ideológicamente un poco por temor un poco más apremiada en particular la unión patriótica por la necesidad de obtener alguna protección para su vida y para derechos civiles y dejó de lado sus aspiraciones redistributivas un poco más optimistas me parece a mí fueron los constituyentes del año 19 que se conformaron con la ampliación de la democracia pensando que de momento esa ampliación garantizaba su supervivencia y les ofrecía la oportunidad de avanzar en los cambios económicos más profundos que requería el país ya por la institucional ahora la tregua lograda durante las sesiones de la asamblea nacional constituyente ese acuerdo sobre lo fundamental que referenciaba Álvaro un resultado duró muy poco ya aquí se señaló durante toda la década del 90 y la primera del nuevo siglo el conflicto nuevamente se salió a niveles de soporte para el militarismo se fortaleció como nunca desde finales de los 60 de los 60 la guerrilla particularmente la sal del pueblo con gran velocidad sus frenes y produjo varias cosas importantes en su práctica de combate pasó después de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones y eso le permitió a partir de mediados de los 90 propinaron golpes muy duros a las fuerzas armadas y por su parte el sal emprendió posteriormente una reforma militar a finales de los años 90 para lanzarse a una política de guerra total en la década siguiente bajo el mandato del presidente Uri ese es el segundo obstáculo que me parece a mí y el tercero tiene que ver con la casi desaparición del delito político en el marco de este escalamiento de la guerra cada vez más de cada esos tres discursos de la paz se fueron pensando en nuevas batallas y la visión conservadora repuesta ya de esa derrota inicial en el 91 se fue imponiendo progresivamente a medida en que el tratamiento especial del delito político se exigía algunos señalan que la constitución del 91 trató de rescatar el espíritu del código penal del 1936 en lo que se refiere precisamente al tratamiento especial del delito político ese código en su momento había disminuido notablemente sobre todo respecto del código penal de la regeneración que había sido expedido por allá en 1899 había disminuido notablemente las penas para el delito político sobre la base de que quienes cometían estos delitos no representaban peligro para el conjunto social porque las mentiras altruistas que perseguían pues apuntaban a otra cosa sin embargo eso cambió muy pronto en la medida en que ya con el nuevo marco constitucional del 91 se fue desarrollando un enfoque normativo un enfoque constitucional contrario a esa tradición republicana libera y que algunos ubican y a la voluntad por supuesto del constituyente ¿no? ese cambio fue limitando considerablemente me parece a mí las posibilidades de alcanzar una salida política al conflicto y la consolidación de la paz durante durante todos estos años ¿no? no puedo aquí hacer una reconstrucción muy detallada de la línea constitucional sin embargo voy a traer aquí algunos algunas evidencias al respecto por ejemplo la sentencia C415 de 1993 declaró la exigibilidad de un decreto presidencial que expedía normas sobre la concesión de beneficios a quienes abandonasen voluntariamente las organizaciones subversivas y estableció una serie de delitos con esos delitos políticos pero eran delitos merecedores del repudio colectivo señalaban esa sentencia y de una sanción rigurosa como por ejemplo ese juez evitando era lo que planteaba allí la sentencia pues tratar de manera más benévola y complaciente a los autores de la humanidad por el solo hecho de pertenecer a la guerrilla en un sentido más drástico la la corte constitucional en la sentencia 456 de 1997 declaró inexecuible paradójicamente a la luz de la nueva constitución los delitos con estos delitos políticos específicamente los hechos funibles en combate como por ejemplo el homicidio aunque creen que la posibilidad de que el congreso se pidiera una ley extraordinaria para determinar los delitos comunes en conexión con los estrictamente políticos esa sentencia en la práctica disminuyó el delito político a la categoría de delito común ya en el año 2000 un nuevo código penal endureció todavía más las penas para el delito político y no estableció claridades sobre el contenido de los delitos con esos esto contribuyó a que las cortes siguieran en esa línea de insumir conductas en vez de fijar positivamente los tipos penales de sus sumibles en el delito político a partir del año entonces la corte construyó una línea bajo la cual la simple pertenencia a las organizaciones armadas debía tratarse como un delito ordinario significando esas conductas como un cierto para detentir entonces contrario a la separación republicana que entendía y aceptaban la compasión incluso por el bienestar de la república esta línea jurisprudencial algunos de estos magistrados seguramente en observancia de una guerra degradada aducían entonces que se trataba simplemente de gente concentrada exclusivamente para delinquir entonces este enfoque hizo desaparecer el delito político y esto se convirtió en un obstáculo para la paz de hecho y por eso tuvieron que hacerse unas reformas importantes particularmente mediante los actos legislativos 01 y 02 del 2017 y tuvo que expedirse además la ley 1820 del 2016 para rescatar el delito político y darle viabilidad al acuerdo de paz suscrito con la sala EPEC ese sería digamos un tercer obstáculo que como ven todos en su conjunto digamos apuntan a en el plano ya de la cultura política del país a que haya digamos mucha mucho descrédito de la posibilidad de la salida política mucha reticencia o que la ciudadanía pase en sus estados de ánimo muy fácil de la esperanza en la paz a la esperanza en la guerra como pasó en el tránsito que se da del gobierno de Pastrana a el gobierno de Uribe y cierro finalmente con otro obstáculo que tiene que ver con el desconocimiento de la justicia transicional particularmente el desconocimiento en últimas de la jurisdicción especial para la paz y aquí voy a recoger algunos hallazos de una investigación que hicimos en el marco de un convenio con la GED con el propósito de darle cumplimiento a una sentencia de tutela que buscaba realizar el acceso a la justicia de la población compareciente ¿qué hicimos en ese en ese en ese proceso? en ese proceso básicamente hicimos un diagnóstico de la población compareciente diseñamos una encuesta la encuesta llamamos grupos locales hicimos unas entrevistas y además de eso realizamos pues muchos documentos de la propia GED y allí bueno pues tuvimos varios hallazos voy a presentar algunos elementos muy generales porque sé que el tiempo es muy corto aquí hay algunos elementos algunas características de la encuesta es una encuesta que se hizo a una muestra de 913 personas donde indagamos sobre características generales de las condiciones sociales de la población conocimientos sobre la GED sobre creencias percepciones actitudes frente a la compareciencia en la GED aquí algunos aspectos educativos de esa población simplemente señalar aquí que en su gran mayoría del universo de comparecientes son de fuerza pública y expondatientes de FAC y la mayoría de esta población en términos educativos está concentrada en la primaria y en el bachillerato hay un poco más de formación en el caso de fuerza pública en el bachillerato pero lo primero que quisiera resaltar con los hallazos que encontramos aquí en relación con los conocimientos sobre la GED es que los comparecientes están accediendo o han accedido a información sobre la justicia transicional y sobre la GED a través de dos grandes digamos medios o fuentes está por un lado la asesoría jurídica es decir los equipos de defensa sus equipos de abogados que les acompañan y está por otro lado los medios de comunicación y van a hacerse la declaración en el caso del FAC y el de fuerza pública pero que hayamos allí en últimas estas fuentes no han contribuido mucho que digamos al entendimiento de la GED por ejemplo el 58% de los comparecientes desconoce cuáles son los criterios para acceder a la condición de comparecimiento en esa misma proporción desconocen cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios provisionales sobre esta jurisdicción desconocen por ejemplo cómo elaborar un compromiso completo programado y claro que es uno de los requisitos del régimen de provisionalidad sobre todo para terceros es preocupante el desconocimiento sobre las condiciones que se deben dar para que puedan acceder a una sanción alternativa y en relación con las disposiciones y actitudes sobre la comparecencia ya con esto voy terminando nos dimos cuenta de que sí dentro de los comparecientes hay conciencia importante de la verdad de lo que se trata de aportar pero no le dan la misma importancia a la preparación y a la restauración este es uno de los pilares de la justicia transicional digamos aspecto restaurativo además de eso dentro de los comparecientes hay una creencia de que el sistema está diseñado para darle más ventajas a su grupo opositor los excombatientes de FARC creen que el sistema está diseñado para darle ventajas a los militares y viceversa los militares creen que el sistema está diseñado para darle ventajas a los a los excombatientes de las FARC y finalmente el resultado pues de esta investigación hemos concluido como como quedó también recogido en la sentencia de tutela del tribunal de palacio 40 de 2019 que la justicia transicional no va a ser capaz de cumplir su misión si se resigna simplemente informar sobre los mecanismos que administra es decir a dar cuenta meramente descriptiva de los requerimientos de cada beneficio o a activar consecuencias frente a quienes saluden ante esta jurisdicción una actitud defensiva como si todavía permanecieran en un foro penal clásico digamos y aquí los jueces transicionales a diferencia de los penales se encuentran llamados a cumplir una misión pedagógica en ser capaces de llevar ese espíritu transformador de la justicia transicional a un campo cultural que está dominado por una lógica litigiosa defensiva punitivista pues que no se corresponde por supuesto con las finalidades de la justicia transicional entonces es necesario dar un paso que vaya más allá de la cifra divulgación de las disposiciones que integran el sistema transicional y en eso creo yo las universidades tenemos que jugar un papel muy importante en la perspectiva de lo que se está planteando allí es necesario que la pedagogía aporte a generar un giro definitivo un giro societario que ayude a dejar atrás ese pasado violento y eso implica superar este obstáculo en el plano de la cultura política y jurídica del país donde se cree que es más justa una pena entre más años de cárcel le da a una persona o entre más dura es la sanción bueno yo sé que ya me extendí un poco más de los 15 minuticos entonces lo dejo ahí para la ronda de preguntas les agradezco muchísimo perfecto muchas gracias pues en vista de que tenemos el tiempo demasiado ajustado les propongo los panelistas algo si es que quieren ser muy estrictos con el tiempo y es que si quieren aceptar al menos una pregunta del público para que cada uno responda a la mayor brevedad posible o consideran que ya el tiempo está ajustado y debemos terminar entonces les pregunto a ver que que desean y también invito a los participantes a formular una eventual pregunta yo no tengo inconveniente Johan igual empezamos un poquitín tarde así que es verdad inconveniente por supuesto si no genera esto digamos traumatismos así es tenemos la posibilidad de extendernos 10 minutos que fue lo que tuvimos de retraso en la ceremonia inaugural entonces el público está totalmente abierto para cualquier tipo de pregunta igualmente los ponentes a ver algún participante se anima a formular la pregunta bueno pues si no es así mientras tanto pues podría decirse básicamente que las tres ponencias generaron un enlace perfecto y digamos Boris toca un tema que tiene que ver con el gobierno de César Gaviria y es que desde la expedición de la constitución del 91 han convergido y han ocurrido simultáneamente muchos hechos de carácter económico de carácter político que nos hacen un poco dudar sobre la efectividad de la paz en el país hay muchas complicaciones de este orden y en ese sentido una pregunta es ¿quiénes son los principales responsables del estado de guerra permanente? si las élites políticas las élites económicas porque de todas maneras es una paradoja que una constitución de paz y para la paz haya presenciado cosas que detallan los informes del centro nacional de memoria histórica como el desplazamiento masivo el recrudecimiento del paramilitarismo etcétera entonces quisiera entonces yo proceder a esa pregunta quienes tienen que responder políticamente moralmente y que hacer al respecto y segundo como avizoran el proceso de paz a propósito como yo decía al inicio de que mañana se cumplen cinco años como lo ven a futuro tanto a mediano como a largo plazo entonces no sé quien de ustedes cuatro quiere empezar si quieren arranco yo vale porque es muy breve pero además porque yo si tengo como cinco minuticos apenas y tengo otra 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 no vean lo primero es que digamos es muy difícil establecer el problema de la violencia del conflicto en Colombia es un problema complejo que está alimentado por distintas causas las distintas comisiones de la memoria históricas que hemos tenido en el país pues dan cuenta de eso tenemos realmente una situación de violencias que se solapan que son muy complejas yo lo que podría decir a manera de hipótesis sobre eso es lo siguiente y es que la política pública de paz ha sido tan exitosa como lo ha permitido el mayor o menor alcance y el reconocimiento que se ha dado por un lado al delito político y tanto como se haya dado alcance a los factores objetivos del conflicto es decir la política pública de paz ha fracasado me parece a mí cuando el delito político se ha restringido ha sido prácticamente acabado y cuando la paz se ha reducido simplemente el silenciamiento de los fusiles y se han desatendido esos factores económicos políticos culturales es lo que podría yo señalar y en relación con lo que viene a futuro a mí me gustó muchísimo este planteamiento del constitucionalismo transicional porque me parece que es muy esperanzador este concepto este enfoque y nos permite entender que la construcción de paz es un proceso que tiene como referente el acuerdo de paz pero que tiene que abrirse más allá del acuerdo final de paz y en eso cabe la posibilidad de que las nuevas generaciones de que nuevos actores políticos y sociales pues irrumpan con mucha más fuerza y reclamen no solamente el cumplimiento de los acuerdos implica obviamente cumplir lo que se le prometió a los excombatientes y por esa vía terminar el conflicto sino abrir democráticamente una serie de discusiones asociadas precisamente a esos factores objetivos y cómo resolverlos no puede ser que en democracia que es uno de los limitantes del proceso de paz no se pueda discutir el modelo económico por ejemplo entonces yo creo que esta idea del constitucionalismo transicional y tal como esas posibilidades abrir esas discusiones tan importantes para el país yo lo dejaría agradeciendo nuevamente la invitación perfecto Boris muchas gracias profesora Aura María gracias Johan mira yo creo que es una pregunta es la pregunta del millón quién es el gran culpable o quiénes son los grandes culpables y para dónde va esto la primera pregunta de quién es el gran culpable pues yo creo culpable somos todos yo creo que este es un proceso que nos incumbe a todos como ciudadanos como ciudadanos políticos como parte de este proceso que se está dando ahora si se trata de identificar quienes están haciendo menos porque se materialice la paz pues digamos que hay unas élites políticas que definitivamente no han demostrado una voluntad para materializar la paz y no hablo sólo de los acuerdos de paz ahora con las FARC sino materializar la paz desde desde las discusiones las negociaciones anteriores a la constitución del mil novecientos noventa y uno se ha tenido enemigos constantes ahora lo que está claro es que el ciudadano de a pie también es culpable en la medida en que ha seguido eligiendo esos gobiernos que no han tenido la voluntad para materializar la paz y como ciudadanos tenemos gran parte en esto y hablo del momento particular actual porque no está habiendo tampoco un reclamo popular recogiendo lo último que estaba diciendo no está habiendo tampoco un reclamo popular para que haya un cumplimiento real de los acuerdos yo poco escucho hablar sobre por ejemplo los mecanismos jurídicos para exigir el cumplimiento de los acuerdos que mecanismos hay porque aquí todo el mundo habla de la tutela pero yo creo que la tutela no acaba mucho o de pronto sí no lo sé pero no nos hemos empezado a preguntar qué es lo que hay que hacer para que se cumpla y los ciudadanos ahí tenemos que creo yo estamos en mora de empezar a movernos para que se cumpla lo acordado y lo que hoy por hoy hace parte de la constitución y para dónde va esto yo creo que en este momento estamos en un punto en un punto digamos de 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 zozobra y de incertidumbre porque yo creo que todo depende de lo que pase en las próximas elecciones y ahí volveremos a mostrar como país si estamos al lado del lado del sí a la paz o el no a la paz porque hace cuatro años mostramos que estábamos más del lado de cuatro o cinco años ya no sé cinco estábamos más del lado del no paz que del sí paz entonces yo creo que lo que lo que se va a venir es determinante según los resultados de las elecciones y y de ahí se decidirá muchas gracias profe ahora maría entonces no sé si ana o diana isabel quieren dar muy brevemente una respuesta dale ana tienes la palabra vale gracias yo quisiera hablar un poquito sobre tu segunda pregunta y creo que revisitar los acuerdos de los 80 y de los 90 es muy útil en ese sentido para entender los acuerdos del 2016 en esa perspectiva histórica y primero identificar el progreso que se ha hecho en términos de poder generar un acuerdo más comprensivo que logra atender a más necesidades y que logra además poner en el centro del acuerdo a las víctimas del conflicto armado pero que también nos habla de una experiencia que es ya casi que de larga duración en nuestro país y que tiene que ver con la persistencia de ciertos factores que impiden la realización y el cumplimiento completo de los acuerdos de paz y yo pues resaltaría uno que fue muy importante en los 80 y que estamos viendo ahorita que coge otra vez fuerza y es las amenazas a la seguridad de los subcombatientes entonces cuando cuando entendemos lo que pasa con el genocidio y la unión patriótica que sale de un acuerdo de paz entre las partes y el gobierno es es decir es bien como chocante volvernos a encontrar con este mismo proceso y con el asesinato sistemático de excombatientes en los últimos años y lo que eso hace en términos no solamente de la confianza en los acuerdos de paz sino también en lo que significan las distintas prioridades de los acuerdos y yo creo que como poder identificar esas continuidades también es una oportunidad para generar provisiones que permitan superarlas el otro aspecto que yo mencionaría sería como después de los acuerdos de DDR del 89 al 91 hay una priorización de los procesos de reincorporación y realmente todos los recursos y lo que hablaba Boris anteriormente sobre las políticas de paz y cómo y cuándo fracasan yo diría que uno de los fracasos también es priorizar unos aspectos de un acuerdo de paz mientras se minimizan los otros y lo que también creo yo que es una continuidad es como hay ciertos aspectos del acuerdo del 2016 que llevan una buena tasa de implementación mientras que otros están rezagando entonces como poder poner atención a esas continuidades en los procesos creo que es un paso en la dirección correcta Muchas gracias Ana Diana Isabel si quieres das tu respuesta y finiquitamos este panel Sí yo solamente quisiera agregar que cuando uno ve en perspectiva histórica estos acuerdos de paz desde las negociaciones de los 80 hasta el acuerdo de La Habana se da cuenta también que justo esos factores que algunos llamaron en su momento causas objetivas o factores subyacentes que alimentaron la continuidad del conflicto armado hay una cierta discordancia entre los órganos representativos y la respuesta que hay frente a los reclamos de distintos sectores y no solamente las insurgencias y los actores que están sentados formalmente en la mesa sino distintos sectores populares y movimientos sociales hay como una constante histórica de en distintos momentos en el diálogo nacional luego en la constituyente en los diálogos del Caguán y luego en La Habana de la insistencia de ciertos temas por ejemplo en tierras que aparecen o en participación política mucho más expansiva para ciertos sectores y en ciertas zonas del país que aparecen como una constante en esos momentos históricos pero hay una fuerte discordancia de la demanda y la respuesta institucional a esas demandas y que vale la pena también pensar frente al acuerdo de La Habana que a pesar que existió esa discordancia hubo ciertos compromisos tratando de responder a esas demandas y las distintas prioridades en la implementación frente a lo que consideran como una paz mucho más minimalista que lo que importa más es la desmovilización desarme y reincorporación individual ni siquiera colectiva de una paz mucho más robusta que implique justo quitarle esa gasolina y esos nutrientes que va teniendo la alimentación de la guerra en sus distintas formas Bien muchas gracias profesora Diana pues como lo ven el tiempo es implacable ya me están diciendo que debemos ir terminando este panel les agradezco inmensamente a ustedes por participar a la profesora Aura María Diana Ana a Boris y por supuesto que a los participantes que se tomaron el tiempo y tienen el interés de desarrollar esta temática entonces pues los dejo para una próxima oportunidad y también les invito cordialmente a participar en los otros paneles que van a estar muy buenos muy interesantes entonces de esta manera cierro este panel y les agradezco y les agradezco